Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña Ahora me llora Ahora me llora Y no te quiero yo Era bonita pero traidora tú es Juana Peña ahora me llora Ay Juana Peña ahora me llora Juana Peña ahora me llora Ella tiene corazón y le falta solución Juana Peña ahora me llora Juana Peña Juana Peña ahora me llora Ahora, ahora, ahora me llora Juana Peña ahora me llora Ya no te quiero, fuera, fuera borrachona Juana Peña ahora me llora Era traidora, era traidora Juana Peña ahora me llora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!